De la fuente tu mi deseo en que te brisas de revivir Tengo una mañana constante y una pareda llenando desde el pintado de azul Reino tu amor y tu suerte y un caminito inspirado Tengo el mar de otro lado, tu eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a encuadrarme en tu ropa Ayúdame en tus silencios cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, volaré con tristeza Vamos a ser una tristeza porque mi amor es capaz Tengo una frase cuadrada entre mi boca y mi almohada que me desnuda de aquí Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando estás junto a mí Tengo una mañana constante y una pareda llenando desde el pintado de azul Tengo un amor y tu suerte y un caminito inspirado Tengo un mar de otro lado, tu eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, volaré con tu ropa Hoy voy a verte de nuevo, volaré con tu ropa Hoy voy a verte de nuevo, volaré con tristeza Hoy voy a verte de nuevo, volaré con tu ropa Gracias por ver el video.